¿Qué es la segunda dosis de Sputnik? Solamente se les está pidiendo hoy en día a los adultos solamente el DNI, o sea mayores de 18 años solamente el DNI y ya hemos empezado a vacunar también 17 años sin patologías, así que solamente el DNI en la mano o la SIPE o alguna identificación que tenga su foto.